Pero mira, ya que te estás metiendo así con mi vida privada, ahora yo te voy a preguntar algo. Y me respondes con la verdad, vato, ¿eh? Porque si no ya sabes lo que te pasa. Todas esas escenas donde estás echando pata con las actrices re chulas, ¿alguna vez ha sido de verdad o puro pedo? No, 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 pero... Pero ¿cómo que, hombre? No, no, no. ¿Cómo cree, no? No, 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 soy profesional. No, 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 ¿cómo crees? Y tampoco ninguna de esas mujeres te movía el piso acá. No sentía nada. Ni que fueras de palo, vato. Eso sí no te lo creo. Pero eres mexicano y eres del norte y es bien parecido, hombre. La verdad, te soy sincero. Yo no podría actuar, ser actor y luego hacer las escenas de cama con toda esa chulada de mujer y luego irme a la casa así como si nada, hombre. Yo les metería un tequelita y luego vámonos por ahí, mi reina. ¿No? ¿Tú cómo le haces, eh? Está difícil, ¿no? No, pues sí, déjeme decirle que sí. Es difícil. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero yo soy profesional y tengo que respetar a mis compañeras. A ver, siguiente pregunta, pues. La continuidad de su hijo Heriberto en el mundo del narcotráfico. ¿Es lo que usted como papá quiere para él? ¿Espera para él? Mire, compá. En este mundo hay leyes que no están escritas y esas son las que más importan. Yo tengo dinero, chingo de billete para mandar a Beto estudiar a las mejores escuelas del mundo. Las mejores. ¿Pero qué quiso él? Ser como yo. Seguir los pasos de su jefe en el business. Y yo eso lo respeto. ¿Alguna vez se ha arrepentido de esos crímenes? No, pues la verdad no. Porque soy lo que soy y punto. Esa es mi naturaleza y el narcotráfico. Es un negocio como cualquier otro y en todos los negocios pasan cosas. No te creas que es tan fácil. Siempre andamos bien paniqueados. ¿Por qué crees que siempre traigo guardaespaldas? ¿Para llamar la atención? Pues no. Es por seguridad, compa. La vida de un narco es cosa de machos. Te digo una cosa. Nadie se parece a mí. Lo que yo hice no lo hizo nadie. El Señor de los Cielos es único. Y hasta la novela me hicieron. ¿Cómo la ves? Y el hecho de querer cambiarse el rostro en el fondo no será un deseo de vivir una vida común y corriente. Pues a mí no me gusta la vida común ni mucho menos corriente. Pero algo más discretón sí estoy. Ahora, decirte a qué me dedico hoy en día. Pues me dedico a los business. ¿Pero qué tipo de business? Eso no te importa, más bien tú me vas a responder un par de preguntitas. No, pero si el personaje es usted. Ah, pues yo también tengo curiosidad y quiero saber. Así que contéstame, vato. ¿No te da miedo hacer el papel de un narco como yo? ¿No crees que la gente te va a terminar viendo como el verdadero Casillas o qué? Eres muy carita, ¿verdad? Pues esa carita te la puedo quitar de un madrazo como a la vez. Pues hasta ahorita que lo tengo enfrente no había tenido miedo. No, pero sí se siente un poquito. Pues mire, compa, para que vea que soy buena onda, soy buena gente, le mandé a traer un regalito para que se inspire en su personaje, en su papel. Chiquilín. Traeme la caja esa que está ahí. Te va a gustar. Hásela. Ábralo. No seas sacatón. Ah, pues muchas gracias. Pues qué será, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué cree? Que está en la cabeza de un huerco ahí, de un cristiano. No, no, no sé, no, quién sabe. Dale, ábralo ya, vato. Ah, bueno.